El presidente del sistema producto cebada, Juan Lara Dávila, informó que la presencia de fenómenos climáticos como la sequía y granizadas provocaron mermas importantes en las cosechas de este ciclo agrícola. Esto ocasionó que los productores obtuvieran entre 500 kilogramos y una tonelada de cebada por hectárea. Algo que no habíamos visto en otros años, ahora está cerrando muy rápido. Siempre la comercialización de las cebadas se terminaba en enero, febrero y ahora no. Ahora creo que ahorita a fines de noviembre vamos a terminar. ¿Por qué? Lo que pasa es que hubo, como todos lo sabemos, hubo una sequía a nivel nacional, lo cual no hubo rendimiento, no hubo cosecha. La cuestión climatológica, una sequía muy atípica. No obstante, los que se habían salvado de la sequía vino el granizo días pasados y parece que lo que estaba bueno era lo que faltaba acabar. El también coordinador de comercialización de cebada en la entidad señaló que, ante este panorama, buscarán el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar para acceder a programas que les permitan fortalecer su producción durante el ciclo agrícola 2024. A veces no hay palabras para describir lo que estamos viendo, más si en cambio, pues sí, sí vamos a organizarnos, vamos a estar pendientes para ver qué vamos a hacer. Vamos a tocar puertos, vamos a buscar a la gobernadora para que a veces tenemos una audiencia con ella, para que nos dé, nos diga, o nos guíe, o que nos diga el conducto para dónde, con quién nos vamos a dirigir, para que trabajemos de, pues sí, de la mano. Lara Dávila reveló que son alrededor de mil productores de Calpulalpan, Nana Camilpa, Benito Juárez, Hueyotlipan y Sanctorum quienes resultaron afectados por los fenómenos climáticos. Para Corazit Noticias, Ana Sánchez.